Esta es la historia del éxito de una misión argentina que fue considerada la pérdida logística unitaria más importante en la historia de las operaciones británicas. Una historia que combina la destreza de los pilotos y el desarrollo de los mecánicos e ingenieros que estuvieron en Malvinas. Hola soy Patti Fernández y en este informe nos metemos de lleno en la operación que atacó letalmente al buque británico Atlantic Conveyor. Hace más de cuatro décadas en el corazón del conflicto por Malvinas un grupo de valientes pilotos argentinos se enfrentó a la tercera flota más grande del mundo. Su arma secreta eran los misiles Exocet una tecnología de vanguardia y a pesar de las dudas y el temor a su funcionamiento estos hombres escribieron un capítulo importante en la historia militar desafiando todas las probabilidades. Con el escuadrilla te digo fue una experiencia realmente extraordinaria de manera que no es una dificultad en sí el cumplimiento de la misión sino que nuestro mayor temor era que no funcionase el sistema y no cumplir con la misión por esa causa. Ahí va el mérito de los mecánicos y de los ingenieros. Normalmente trabajan en el anonimato y no son reconocidos pero es como una cadena en la cadena se rompe por el la bomba más débil. Si cualquiera de ellos fallase la misión no se podría haber cumplido. El piloto tiene el mérito de llegar hasta el lugar lanzar el misil volver y como en la Fórmula 1 te dan la copa o la medalla y el resto aplaude. Por primera vez se lanzaban o se hundían buques con misiles aire-mar y para nosotros fue una experiencia porque no sabíamos si iban a funcionar porque no teníamos ni que da certeza por qué fueran a funcionar. Tal es el hecho que el propio presidente francés, Mitterrand, le informa a la ministra Thatcher que no íbamos a poder utilizarlos. Que no era un arma que íbamos a poder utilizar porque no estábamos en capacidad de hacerlo. Y realmente fue una demostración de que sí estábamos en capacidad y que logramos ponerlo en el sistema en funcionamiento y con eficiencia absoluta. Al momento de diagramar las operaciones se determinó que la probabilidad de alcanzar el blanco era alta, especialmente si se lanzaban dos misiles. Los pilotos y aviones se organizaron en secciones con el comandante Jorge Pitti Colombo liderando al piloto más moderno. Pasados los días llegó el turno de Curilovic, quien atacó el 25 de mayo de 1982 al buque británico Atlantic Conveyor. Nosotros navegamos, teníamos un sistema de navegación sinencial y demás con un gran confort, digamos, y de seguridad para lo que es la navegación. Y íbamos a un punto determinado que si cuando también teníamos que a cierta distancia exponernos, salir, emitir guanator radar para saber que tuviesen los buques en el lugar. Y ahí sí, de acuerdo a la distancia que estabas, enganchar uno de los blancos, los dos el mismo blanco, como habíamos combinado, y dentro de la distancia de tiro, de lanzamiento, ejecutabas justamente el lanzamiento del Exocet. Esa distancia es un poco como yo la definía, en forma sencilla, es como un duelo de cowboys de la época, así decir, el que saca primero, voltea al otro. A nosotros, en nuestro ataque, nos lanzaron seis misiles, SIDAR, que son superficie-aire, desde el portaaviones Invencible, que estaba en la formación. Nos lanzaron seis misiles, pero con bastante mala fortuna. Eso te muestra la confusión que creaba cuando ellos detectaban que estaban siendo atacados por los superestandar, a nivel que bajaron un helicóptero propio de ellos, que estaba haciendo cortina antisubmarina, un SIKIN, con sus misiles, lo bajaron. Otros fueron a un sistema de defensa que se llama CHAF, que son unas láminas metálicas que se lanzan, que crean con eco falso, de otro buque, y otro a eco espurios. Ninguno fueron dirigidos a nosotros. Lanzaron una patrulla de dos harriers también, pero ya era tarde, para interceptarnos. De manera que el vuelo había sido sencillo. El hundimiento justamente de ese buque, otro error británico, y se lo decía a sus propios jefes logísticos, fue haber puesto tanta carga en un mismo buque, expuesto, digamos una canasta expuesto a un ataque misilístico como el que ocurrió. Porque llevaba aviones Harrier, la mayoría había desembarcado, solo habían quedado dos, pero perdieron los helicópteros de transportes. La idea británica era producir los embarcos en San Carlos, hacer todo un movimiento helitransportado hasta proximidades de Puerto Argentino, llevar todas sus tropas y todo su armamento con helicópteros. Bueno, pues perdieron 11 helicópteros en el conveyor, y eso le significó tener que caminar 100 kilómetros y llegar igual. Eso es destacable. La turba, la fuerza llegada. Pero fue un cambio logístico importante que tuvieron que hacer, y fue considerado la pérdida logística unitaria, o sea, todo concentrado en un mismo lugar, más grande en la historia de las operaciones británicas. Salimos luego del ataque rasantes, y la idea era llegar a un aeródromo del continente que era Puerto Veseado, pero ya en las condiciones nocturnas daban gran dificultad a la operación en ese aeródromo, con pocas instalaciones y reducido. Como todo venía bien, consulté con el avión tanque, si todavía estaba en zona, y esto destaco siempre el esfuerzo y la abnegación de los aviones. Solo dos aviones y la Fuerza Aérea, casi 130, que siempre estuvieron atentos al regreso de todos los pichones, digamos, que estaban dando vuelta. Y esperaron que nosotros regresásemos. Cuando aterrizamos no veíamos absolutamente nada, porque había oscurecimiento. Y cuando nos acercamos rodando con los aviones, se abre la puerta del hangar, aparece la luz y salen todos los mecánicos a recibirte. Porque para ellos, la observación que te diría, es como... yo lo asemejo a una carrera de Fórmula 1. Ellos preparan el avión, fuese el auto, ven la alargada y en la Fórmula 1 van y miran los televisores. Acá no tenían forma de seguir el vuelo, solamente el reloj, que se hace muy lento. Nosotros normalmente volábamos hora y media, en los vuelos comunes hora, 45 minutos. Y ya cuando llevaban cuatro horas, dijeron que estos aviones no vuelven. Por eso, cuando vieron las musecitas que se aproximaban de los aviones, hubo esa algarabía, digamos, en el sentido que la misión se había cumplido y, en este caso, la carrera la habíamos ganado. El conflicto puede tener varias miradas y aristas. Yo no me voy a meter con el tema político en sí, en la definición, si es una decisión acertada o no. Como militar, te digo que para nosotros fue un desafío importante enfrentarte a la tercera flota o potencia en el mundo, apoyado por la primera y apoyado por los Estados Unidos, con lo cual era como pelear con un elefante demasiado grande. Y la aviación naval, el ejército, la fuerza aérea, la armada y general, todos cumplieron de distintas maneras y con distintos efectos o resultados. Y lo importante, y que quede bien claro, que los únicos héroes de este conflicto son los 649 que no regresaron. El resto, nosotros cumplimos con lo que tenemos que hacer y con satisfacción haber cumplido con el juramento de defender nuestra bandera. Bueno amigos, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el video, los invito a darle un me gusta, compartirlo y suscribirse al canal. Hasta la próxima.